¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son conductas que reflejan nuestros pensamientos y nuestras emociones y que tienen el fin de generar un buen desempeño a nivel social. Estas habilidades sociales surgen de acuerdo a necesidades específicas y grandes cambios como lo es la pandemia generan esa necesidad de adquirir nuevas habilidades. Con el fin de adaptarnos y generar un buen desempeño a nivel social. En este momento les quiero compartir tres de ellas que considero esenciales. La primera es la adaptación. Es muy difícil continuar con los mismos hábitos, incluso con la misma forma de pensar, cuando la pandemia realmente nos exige otras cosas. No habría sintonía. Y cuando no hay una sintonía entre mi manera de comportarme y lo que me exige el medio, se genera una resistencia a nivel psicológico que genera un malestar. Lo importante es modificar esas conductas o adquirir nuevas conductas para responder de manera asertiva a esas necesidades o a esas exigencias. El desconfinamiento nos llevó a interactuar de una forma diferente con nuestros parientes, con nuestros familiares. Y es importante tener esa empatía, esa comunicación, esa escucha, esa resolución de conflictos. Es importante entender al otro. Nunca antes se había evidenciado tanto uso de los medios digitales. Y también es una responsabilidad de nosotros saber usarlas, aprender a usarlas para tener un buen desempeño y también reconocer los riesgos que hay y las responsabilidades que tenemos todos para un buen uso de estos medios. Confedalco Antioquia le apuesta a la generación de nuevas habilidades. En el trabajo con jóvenes se ha evidenciado que una de las mejores metodologías de enseñanza son las experiencias de aprendizaje, donde se busca transferir saberes e información a través de una vivencia, en donde se toque al joven a nivel emocional. Y las emociones son fundamentales para esa adquisición de aprendizajes. Entonces la lúdica, los juegos y todo este tipo de dinámicas o de formas de pedagogía son importantes y esenciales a la hora de aportar a la generación de nuevas habilidades sociales.